Hola chicos, yo les decía ahorita en clase de que es posible utilizar la cámara del celular para acceder a imágenes y procesarlas en LabVIEW. Ahorita lo probé, él funciona, pero cuando hace procesamiento, por ejemplo en el caso de códigos QR, el sistema se bloquea, creo que pide mucho cómputo o hay un problema en la conexión IP, pero se bloquea. De hecho aquí les muestro que conecta a la cámara celular, esta es mi cámara celular, de hecho ahorita voy a pasar mi mano y se ve la mano y cuando lo voy a operar con códigos QR que están aquí los bloques, yo lo ejecuto, se ve la cámara, pero cuando pasa el código QR, el sistema se bloquea, queda congelado. Entonces, recomendación es no utilizar esta cámara de celular y más bien utilizar la cámara integrada del computador. Hasta luego chicos.